Cuando veo Las cosas del pasado Me aterro al ver Quien fui Mis ojos Secados estuvieron Por mil años Vagabundo Del mundo fui Cuando escucho Aquellos signos Del dolor Que sufrí En una vida Sin amor No hay salidas Válidas De este pasado Pero si hay Perdón Y comprensión Del Señor Me cambiaste Me cambiaste Me diste aquello Que no pude Comprender Me cambiaste Me purificaste Y en ti me siento Mucho mejor De ti recibí Unción Que hoy entiendo El perdón Y el amor Que glorioso Que glorioso El día en que Te conocí Vi Vi un nuevo Amanecer Escuché por fin El canto Más hermoso De la vida Gracias 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 a ti Y a un lado Deje las piedras Del camino El camino La luz La luz La luz La luz La luz La luz De ti Jesús Me cambiaste Me diste aquello Que no pude Comprender Me cambiaste Me purificaste Y en ti me siento Mucho mejor Mucho mejor De ti recibí Unción Y hoy entiendo El perdón Y el amor El amor El perdón Y el amor Mi Señor El perdón Y el amor Mi Señor El perdón Y el amor Mi Señor